Música Amigos de Mondomillos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta, la cápsula pospartido de Millonarios 1, Alianza Petrolera 1, y yo tengo que decir que gracias a Dios después del partido sonó The Killers, y sonó Frank Sinatra un rato, y en ese lapso de tiempo, mientras yo esperaba para que la música, el sonido ambiente del estadio Parara, me tranquilicé un poco, porque como todos los hinchas que estuvieron acá me imaginó, uno sale con mucha bronca, después de lo observado en el estadio hoy, en este empate, sobre la hora que nos hace Alianza Petrolera, eran tres puntos que parecían fijos, y al minuto 89 una acción del rival por la izquierda de Estefano Arango, permite que a costa nos empate un partido que parecía que estaba en el bolsillo y que los tres puntos eran fijos, Millonarios sigue sin ganar, después de ese 4-1 a Junior, el equipo azul nada que gana, acumulará cuatro partidos sin triunfos en la liga, y ahora el segundo lugar peligra, a la espera de lo que haga Pereira, que para cuando estamos grabando esto está jugando, y a la espera de lo que haga el Tolima frente a Bucaramanga el día lunes festivo. Debutó Andrés Gómez, un extremo por derecha en Millonarios, lo hizo bien, lo hizo bien, y vamos a la pelota, bueno primero felicitar a todos estos hinchas que estuvieron acá, yo creo que unos 14 mil, no tengo todavía el dato oficial de asistencia, para cuando se está grabando esto no lo han suministrado, creo que 14 mil, teniendo en cuenta que era festivo, que era domingo, que esto no estaba incluido en un abono, que quienes compraron el abono de cuadrangular se lo regalaban, pero que la boleta suelta de pronto no se movía mucho, porque la gente preferiría obviamente comprar su boleta o su abono de finales y está ahorrando la plata para eso, pero con todo y eso mucha gente llegó, es una asistencia muy buena, aceptable, teniendo en cuenta todas estas circunstancias, la hinchada cumplió como siempre, y hombre, Millonarios salió, obviamente no estaba Vega, no estaba Uribe, los dos por sanción, no estaba Quiñones por lesión, a Emerson Rodríguez no lo pusieron en la convocatoria por decisión técnica, entonces jugó Román, Ginás, Murillo, porque no estaba Juan Pablo que está con la selección, Perlaza con perfil cambiado con la banda izquierda, más adelante para ir a Giraldo, la línea de tres, Maca en el centro, Ruiz a la izquierda, el debutante Gómez que no hizo muy bien a la derecha y en punta Ricardo Márquez, y Millonarios sabía que con tres derrotas en fila y con la necesidad de puntos porque el segundo lugar estaba en riesgo, había que salir a comerse a su rival y así fue, en los primeros 10, 15 minutos del partido fueron todos de Millonarios, salió a comerse a su rival, salió a mostrarles esa hambre de triunfo que teníamos porque hace rato no ganamos, Alianza Petrolera estaba sufriendo el partido en esos primeros minutos, Millonarios era muy tirado al ataque muy bien, tenía un ataque muy vertical, este muchacho Gómez arrancó con mucha personalidad el partido y de una vez despertó los aplausos de la gente y Millonarios poco a poco se fue acercándose a una Alianza Petrolera que en ese momento pegaba mucho porque tenía que cortar el juego, yo creo que Alianza Petrolera los primeros 15 minutos se sentía sometido, se sentía incómodo en la cancha, pero pasó que Millonarios se fue enfriando y Alianza Petrolera se tomó confianza, el equipo visitante estaba incómodo como les digo, pero a raíz de que Millos bajó la intensidad, sobre todo en su frente de ataque, el equipo de la visita empezó a crecer un poquito, empezó a buscar los ataques y pasó una cosa que viene pasando mucho en los últimos partidos, Millos con la pelota, con el espacio, terreno, todo, dominador, muchos pases, pero no llegábamos bien, mientras que Alianza Petrolera, otro de esos equipos que tiene muchos hombres veloces en el frente de ataque, dos, tres pases y ya estaban en área de Millonarios, Millonarios tenía más la pelota, llegaba más a campo contrario, pero Alianza Petrolera atacaba menos, pero atacaba mejor, entonces poco a poco Esteban Ruiz se fue consolidando en el arco azul, Millos fue bajando sus revoluciones, Márquez empezó muy bien y se fue desapareciendo, tuvo una buena faceta el caballo, de que no se quedó entre los dos centrales, sino que bajaba a juntarse en el circuito de juego, pero poco a poco se fue apagando, a Márquez también lo fueron apagando, un equipo que pega mucho, porque Alianza Petrolera es un equipo que pega mucho, en medio de un partido que fue muy físico, porque tuvo muchas tarjetas amarillas de lado y lado, pero Millos como que terminó dándole vida a esta Alianza al final, y el 0 a 0 al final del primer tiempo, da prueba de ello, terminó un poquito mejor Alianza, de menos a más, Millos fue de más a menos, mucho remate de Millos, pero poco al arco, poco remate de Alianza, casi todo es al arco, ahí estaba la diferencia, en la forma como se ataca, Alianza atacaba mejor. En el segundo tiempo de entrada, Omar Bertel al campo, Perlaza afuera, y con ese cambio la defensa de Millos tuvo más dinámica y más solidez, es que jugar con perfil cambiado a veces simplemente por ese hecho te da ventaja, no porque Perlaza haya hecho un mal trabajo, salió amonestado, sino porque ese perfil cambiado a veces es una ventaja para el rival. Con la entrada de Bertel mejoró la defensa en mi opinión, y de ahí en adelante Milloneros lo intentó, el primer remate es un remate del debutante Gómez, que pega en el vertical, y eso fue el primer anuncio de que Milloneros podía volver a salir a comerse y al rival como fue en el inicio del primer tiempo, con el paso de los minutos Alianza se fue afianzando, con su bloque defensivo medio-bajo, Millonarios empezó a perder las ideas, que es más o menos lo que nos suele pasar en los partidos, hasta que llegó una opción, una falta en el área, que el central Tavares dio como pena máxima, y que hay que ver la repetición 70 veces, porque en lo que yo veo aquí, a mí no me parece penalti, respetando todas las opiniones de quienes están allá al otro lado de este video, para mí no es penalti, para mis compañeros es muy, muy, muy dudoso, el central lo pitó, se paró al frente del balón Daniel Ruiz, y cobró al palo cambiado del arquero, le cambió la dirección, lo engañó, y fue el 1-0, de un penal dudoso nació el 1-0, respiró Millonarios, y respiramos las 13, 14 mil personas que estábamos acá, porque el equipo azul no era muy brillante en ataque, carecía de ideas como en partidos anteriores, pero ya estaba ganando el partido, que era lo que se necesitaba, sobre todo con urgencia, más por la tabla de posiciones, y después, y por la reclasificación, y después del gol, uno pensaba que Alianza Petrolera iba a salir a buscar el empate, porque Alianza Petrolera se estaba jugando su clasificación, ellos venían a no perder, pero uno se imaginaba que Alianza Petrolera fuera a salir ya, a darnos espacios, a ir a buscar el empate, a adelantar líneas, y no lo hicieron, entonces Millonarios parecía cómodo en la cancha defendiendo su ventaja ante una Alianza Petrolera que no quería empatar, es que parecía como si Alianza Petrolera estuviera cómodo perdiendo por un solo gol, y Millonarios defendía bien la ventaja, parecía, parecía confiado el equipo azul de que la ventaja estaba lista, y yo no veía por dónde, nadie veía por dónde Alianza Petrolera pudiera empatar, de hecho Millonarios en una recuperación saliendo de Alianza tuvo varias opciones de aumentar la cuenta, después entró Jader Valencia por el caballo, después ingresó Jorge Rengifo por el debutante Gómez que insisto hizo un gran trabajo en su primer partido, no cualquiera tiene la personalidad de jugar lo que hizo hoy ese muchacho, de pegarle desde afuera, de encarar, de buscar, de asociarse, lo hizo bien, tuvo un cabezazo incluso que le tapó chunga, y con la entrada de Rengifo de Jader hubo opciones, como que tuvimos la posibilidad de seguir adelante, Maca tuvo un remate que se fue por fuera, a Jader le tapó uno chunga, y Alianza Petrolera nada, es que no parecía el partido perdiendo la Alianza porque no arriesgaba, y todos en el estadio estaban, o estábamos, entre comillas, esa falsa tranquilidad que uno dice, pues parece controlado esto, pero es el típico partido que en la primera que te llegan te pueden facturar, y Alianza tuvo un tiro libre ahí en el borde del área, cobró chunga, que quiere ser Sebastián Viera, y atajó Ruiz, y ese fue como el primer aviso, y nosotros decíamos, tranquilo, hay que tener cuidado, no hay que confiarse, decíamos en la transmisión nosotros, hasta que en el minuto 89, en una jugada de otro partido, porque así fue, Alianza Petrolera no había atacado, Estefano Arango que había ingresado en el segundo tiempo, tomó una pelota por la izquierda, entró al área, puso un pase de la muerte, y ahí apareció Acosta, para poner el 1-1, y dejarnos fríos, como esta fría noche capitalina en la que estamos en este momento. Al minuto 89, y después del gol, vino el tablero electrónico con la adición, cuatro minutos más, de los cuatro minutos más, el arquero hizo uno en tiempo, y los otros tres milloneros trató, lo intentó, se defendió muy bien Alianza Petrolera, con un 4-5, perdón, aguantó el equipo visitante, hasta que el árbitro dio el pitazo final, y lo que parecían tres puntos fijos, es un punto que duele, y lo que para Alianza parecía un partido perdido, terminó siendo un puntazo de oro, que ni siquiera ellos querían buscar, porque ellos no estaban arriesgando, ni estaban buscando el empate, no parecía perdiendo Alianza Petrolera, pero así es esto, así es este fútbol, nosotros de pronto pecamos, porque pudimos haber, no sé, defendido mejor la ventaja, qué sé yo, pero creo que hubo un exceso de confianza en el plantel de millonarios, y también en la gente, es que aquí nadie se imaginaba que nos fueran a empatar, porque el partido parecía muy controlado, y llegó esa jugada desafortunada al minuto 89, esta fue la cápsula, bueno, en otras noticias hay que felicitar al equipo Sub-15, que ganó 4-0 en Facatativá, se clasificó a la cuarta fase del campeonato nacional, vamos a jugar contra Barranquilla en la siguiente fase, aún no se sabe localía, pero estén pendientes de nuestras redes, y por lo demás, todo este análisis, termina con esta cápsula, y también estará en la nota en la página, y la opinión de Leandro, y los números, las estadísticas, todo, no se pierdan, no se despeguen en un solo momento de nuestras redes de mundomillas.com, ni de Twitter, ni de Facebook, ni de Instagram, ni de YouTube, porque vamos a seguir alimentando contenido durante toda la semana, vamos a tener una entrevista especial el jueves, si Dios lo permite, con Lucas Jaramillo, representante de varios jugadores de Millonarios y otros equipos, para hablarme un poco más de cómo funciona este tema de los contratos, vienen renovaciones y todo este tema, así que no se despeguen de nuestra señal, yo soy Gabriel Elmecho Jiménez, y como siempre les digo, no se despeguen de nuestro contenido, gracias por estar con nosotros, y con un poco de bronca, es que menos mal, por eso digo, gracias a la voz del estadio que puso a sonar de Killers un rato, con mucha bronca nos vamos, porque esto parecía en tres puntos fijos, peligra el segundo lugar de la tabla, la reclasificación, Junior Vina ahí atrás, ojo, no nos podemos dejar atrás, porque faltan los 18 puntos de cuadrangulares, acá no apagaron las luces, así que me despido, gracias a todos, y no se despeguen de nuevo de nuestras redes, esta fue la cápsula, un abrazo grande, chau.